Muy bien, miren nomás qué cambio de juego. Este parece de la Champions, así como de la Liga de Expansión a la Champions. ¡Ah! Un cambio de juego hermoso. Y estoy con la lindísima Nelly, que bueno, la gente estaba preocupada por ti. Estaban preocupados. Hola, ¿qué tal, guapos? Los chicos del otro lado del estudio, ¿cómo están en casita? Muy buenas noches. Les mando un beso, ya los extrañaba muchísimo. Gracias a Dios, solo fue un pequeño susto. Ya les estaré contando por medio de redes sociales que era lo que me estaba pasando. Pero todo bien, gracias a Dios. Ya estoy de regreso con ustedes, con toda la actitud. Y bastante sorprendida, porque la verdad es que el fin de semana, bastante movimiento, ¿no? O sea, es increíble que el mismo día hayan corrido a dos directores técnicos. Y de dos equipos de Jalisco. De dos equipos tan importantes, bueno, como son los zapatíos. Y la pregunta del día de hoy va basada en eso. ¿Usted considera que es una verdadera vergüenza que haya pasado esto? ¿Que el mismo día hayan corrido a dos directores técnicos? ¿O cuál es su punto de vista acerca de lo que está sucediendo? Se rumora que, pues, lo más probable es que Bucetich vaya a entrar ahora. Dicen que ya es algo formal. Se ve ha mencionado también a Paco... No es oficial. Dicen que el miércoles se va a tomar la decisión. Paco Gémez también, el exdirector técnico del Cruz Azul, también se había mencionado como posible director. Vamos a ver qué pasa. Y, pues, las líneas están abiertas. Comuníquense. Pónganme su nombre. Ya saben, un placer. Buenas noches. Me parece muy interesante lo que estás diciendo, Nelly. Porque yo creo que lo más importante para los equipos tapatíos es definir el perfil, qué técnico es el que necesita... Los chicos que les hicieron saber, pues, qué estaba pasando, que, pues, estaban entrenando bien y que no estaban dando los resultados a pesar de que, pues, estaban dando los entrenamientos. Habrá que ver cómo va avanzando conforme esta nueva decisión que fue bastante sorpresiva, pero, pues, esperemos que sea a favor del Guadalajara y del Atlas. Se me hace que tú traes información. Pues, tenemos participación del público. La verdad es que hay quien dice quien sí, hay quien dice que no. Esteban Alatorre nos dice, Tena le tocó la mala suerte con muchas bajas. Jóvenes con una gran responsabilidad y Puebla está en un muy buen momento. ¿Será que por eso después de la derrota de las chivas habrán tomado esa decisión? Martina Costa, por favor, que el Atlas no vaya a traer a Marioni. César Juan Román, sí es una vergüenza, pero no de ahora, si no tiene ya varias campañas. Memo Acosta, Bucetich ha cambiado equipos como el Querétaro, pero en Chivas la presión es durísima. Manuel Juárez, sí tiene razón Lalo, el plantel se comió a Tena, pero ¿por qué? Pues, porque la directiva lo solapa. Esto es lo que la gente está participando. Síganme llamando, por favor. Bien, estamos de regreso, vamos con la participación del público. Tenemos bastante participación, ¿eh? Pedro Díaz nos dice, sin duda Atlas tiene que traer jugadores con mayor clase y con mayor compromiso. Manuel Beltrán, tiene muchos años que Atlas no tiene varios jugadores extranjeros de calidad. Hoy solo cuando mucho hay uno, antes eran tres o hasta cuatro. Toño Torres, dicen que Atlas debe jugar con jóvenes, pero los jugadores jóvenes no ganan torneos. Tan solo uno que otro partido y nada más. Luis Medina, los jóvenes de Atlas sí sienten los colores. Sergio Torres, Tena es buen entrenador, pero el COVID, las lesiones y la baja en el juego como la Chofis, pesaron demasiado. Martín Bustos, vergüenza no, preocupación sí. Saludos también. Saludos también.